Muy buenas, fanáticos del wrestling. Bienvenidos a mis predicciones de Money in the Bank 2023. Evento que se celebrará este sábado en el O2 Arena de Londres, Inglaterra. WWE últimamente está a tope haciendo eventos fuera de los Estados Unidos, ya que Bacla se realizó en Puerto Rico, Night of Champions en Arabia Saudita y esta vez Money in the Bank en Inglaterra. Y eso mola mucho, ya que podemos ver a un público diferente en los eventos y espero que la compañía siga por el mismo camino. El tema oficial de este show es Gotta Get That. Hay un total de 7 combates en la cartelera y sin más dilación comencemos con las predicciones. Lucha por el campeonato intercontinental, Gunta contra Matt Riddle. En la actualidad, el ring general lleva más de un año reinando como campeón intercontinental y le queda apenas dos meses y medio para superar el récord del reinado más longevo con dicho cinturón. Por tanto, no tendría sentido alguno que lo pierda ante el porreta máximo este sábado en Money in the Bank. Me gusta mucho cómo lucha Matt Riddle. Es un hombre que le dará mucha guerra a Gunta en el cuadrilátero, ya que le mete mucha intensidad en sus combates, pero está clarísimo que no ganará. Estoy seguro que será un combate similar al que vimos en Night of Champions entre Mustafa Ali y Gunta, en donde el aspirante al título muestra coraje y le da mucha batalla al campeón, pero al final termina perdiendo. Así que predicción para el ring general, Gunta. Lucha por los campeonatos femeninos en pareja indiscutidos. Ronda Rousey y Zayna Baszler contra Liv Morgan y Raquel Rodríguez. Estas últimas dos están en busca de los campeonatos que nunca perdieron, ya que Liv Morgan terminó lesionada y se vieron obligadas a dejarlo vacante. A mí la alianza entre Ronda Rousey y Zayna Baszler me parece aburrida. Yo preferiría ver a Liv Morgan y a Raquel como campeonas, pero me da a mí que no va a ser así, ya que Ronda y Zayna sacan de coronar como campeonas femeninas en pareja indiscutidas tras derrotar a Ayla Down y a Alba Fire. Además que hace no muy poco Raquel Rodríguez tuvo un encontronazo con la campeona femenina Rhea Ripley y me da a mí que irá por solitario en busca de dicho cinturón y que se separará de Liv Morgan. Así que predicción para Ronda Rousey y Zayna Baszler. El combate no me llama la atención, pero en fin, tenían que rellenar el pay-per-view de algún modo. Lucha por el World Heavyweight Championship. Seth freaking Rawlings contra Finn Balor. Uno de los combates más atractivos de la noche será la revancha de su lucha hace 7 años en SummerSlam de 2016. Ahora con personajes diferentes ya que Seth es el visionario y Finn abraza el lado oscuro. A nivel puramente in-ring puede ser el mejor o uno de los mejores combates de la noche, ya que bien sabemos el talento de ambos luchadores. Y mi predicción va por el visionario, ya que apenas lleva un mes como campeón mundial peso pesado y no veo a Finn Balor destronándolo en un evento como Money in the Bank. Si en el futuro se da una revancha, quizás sí, pero en su primer encontronazo tras 7 años sin verse las caras, yo la verdad que no lo veo. Seguramente pondrán aprietos al World Heavyweight Champion, pero no creo que lo termine ganando. Así que predicción para el visionario. Cody Rhodes contra Dominic Misterio mano a mano. Seguramente este último será acompañado por Rhea Ripley, ya que esta está más centrada en acompañar a Dominic en vez de centrarse en su cinturón. Sería un crimen que Cody no gane este combate. Después de haber derrotado a Seth Rollins con el pectoral desgarrado, después de haber quitado el invicto a Solo Secoa y después de haber derrotado a una bestia como Brock Lesnar. Vamos, si Dominic gana la lucha sería un insulto, una tremenda cagada. Yo lo veo como un rival de transición en el camino de Cody a finalizar su historia y mi predicción va por la pesadilla americana. Además, no creo que lo tenga difícil para vencer a su rival, más allá de las interferencias de Rhea Ripley. Bloodline Civil War, Roma Ranks y Solo Secoa contra Jay y Jimmy. Seguramente este sea el estelar de la noche, ya que cada vez que el linaje protagoniza cine, terminan cerrando los pay-per-views. Ya lo vimos en Royal Rumble, ya lo vimos en las dos noches de WrestleMania y ya lo vimos en Night of Champions. Y seguramente en esta ocasión sea más de lo mismo. Está bastante claro que si los usos ganan el combate, Roma Ranks no va a recibir el pin, ya que lleva casi cuatro años sin comerse el pin y eso lo reservarán para cuando pierda el campeonato universal indiscutido. Así que seguramente si los usos ganan, solo Secoa reciba el pin. Aún así, me da a mí que Roman y Solo van a salir victoriosos, ya que el jefe tribal en combates en pareja no ha tenido un buen récord últimamente. Perdió ante Kevin Owens y John Cena en el último SmackDown del año 2022 y también perdió ante Sami Zayn y Kevin Owens en Night of Champions. Además, se ve que WWE tiene intenciones de prolongar la historia del linaje y lo lógico es que los villanos ganen la lucha para que los usos en el futuro busquen la revancha con sed de venganza. Es verdad que Jey y Jimmy en la actualidad están muy calientes, el público lo apoya muchísimo, pero me da a mí que en esta ocasión Roman y Solo como pareja van a salir victoriosos. A nivel de storytelling, no me cabe duda que este será el mejor combate de la noche ya que tiene una carga emocional muy, pero que muy alta. Y mi predicción va por Roman Reigns y solo Secoa. Y en el caso de que los usos ganen, está bastante claro que solo Secoa será quien reciba el pin. Y vamos ahora con las luchas por el maletín de dinero en el banco. Por un lado, la femenina, en donde luchan Selena Vega, Becky Lynch, Soy Stark, Bayley, Oskai y Trish Stratus. Vamos por descarte. Descarto a Trish, ya que es unas siete veces campeona femenina, es una leyenda de este negocio y no le hace falta el maletín. También descarto a Selena Vega, ya que no la veo preparada para portar dicho maletín. Y también descarto a Bayley, ya que fue Miss Money in the Bank hace unos años y no creo que lo necesite. Y por último, descarto a Becky Lynch. Es una mujer consagrada, es de los nombres más grandes en la división femenina y además que levantó el maletín en el Raw previo a este pay-per-view. Se mufó. Así que nos quedamos con Soy Stark e Io Sky. Vamos, yo creo que esas dos son las que más posibilidades tienen de ganar. Soy Stark debutó hace muy poco en el main roster y se ve que WDW está apostando por ella. Y luego tenemos a Io Sky. Se ve que poco a poco se va alejando de Damage Control y para potenciar su paso como luchadora individual, le vendría genial el maletín de dinero en el banco. Yo tiraría por la japonesa, ya que me parece precipitado darle el maletín a una recién debutante como Soy Stark. Que si bien tiene a Tris Stratus de su lado, me parece que es pronto para que tenga un maletín en sus manos. Así que predicción para Io Sky. Además que esta última puede canjearlo ante la campeona de Raw o la campeona de SmackDown. Y no nos olvidemos que durante mucho tiempo se ha fantaseado con la rivalidad entre Io Sky y Asuka en el roster principal. Asuka es la campeona en SmackDown, así que Io tendría la posibilidad de canjearlo ante ella. Por otro lado, el Money in the Bank masculino, en donde compiten 7 luchadores. Ricochet, Sinsuke Nakamura, LA Knight, Santos Escobar, Butch, Damian Priest y Logan Paul. Como en el caso anterior, voy por descarte. Quito a Sinsuke Nakamura, Ricochet, Butch y Damian Priest. Son 4 luchadores que pueden aportar a esta lucha, ya que pueden hacer spots bastante interesantes, pero no los veo con el maletín de dinero en el banco. Ricochet está bien en la media cartelera, Sinsuke Nakamura más de lo mismo, Butch está con sus compas de los Brolin Brutes y Damian Priest con el día del juicio. Por tanto, nos quedamos con LA Knight, Santos Escobar y Logan Paul. Sí, menciona a Logan Paul, ya que no me sorprendería que este último gane el maletín, por mucho que se haya mufado hace semanas ya que levantó dicho maletín. Bien sabemos el potencial que tiene Logan Paul en WWE, por su gran fama en las redes sociales. Es un hombre que pega muchísimo. Literalmente, su tercera lucha en la compañía fue ante el campeón máximo Roma Ranks, así que no me sorprendería si lo vemos con el maletín. Luego tenemos a Santos Escobar, que en las últimas semanas ha lucido muy confiado con respecto a esta lucha. Es un luchador muy talentoso, tanto a nivel in ring como también en las promos, ya que en el micrófono se defiende muy bien y el maletín le vendría genial. Y por último tenemos al favorito, que por supuesto es LA Knight. ¡Yeah! En fin, este hombre es el que todo el mundo quiere que gane, o bueno, la gran mayoría, ya que es un hombre que derrocha carisma cada vez que sale en televisión. Me sigue pareciendo un crimen que Beast McMahon lo debutara con el personaje de Max Dupree. Sí, menos mal que Triple H lo trajo de vuelta con el personaje de LA Knight. A mí me encantaría que este men ganase el maletín de dinero en el banco. Yo, vamos, voto por él, pero me da a mí que W W va a jugar con nuestros sentimientos, va a hacer que esté a punto de conseguir dicho maletín, pero que al final no lo logre. Me da a mí que será la típica lucha en donde el favorito de muchos esté al borde de la victoria, por mucho que lo banquen. Y mi predicción va por Logan Paul. No es mi favorito a ganar, pero yo creo que es lo que sucederá. Ya que, como decía antes, es un hombre que pega mucho en las redes sociales y me da a mí que la compañía le dará el maletín de dinero en el banco. Como os digo, no es lo que a mí me gustaría que ocurra. Yo prefiero a LA Knight como Mr. Money in the Bank, pero mi predicción va por Logan Paul porque yo creo que es lo que sucederá. Hasta aquí mis predicciones de Money in the Bank 2023. Ahora, no olvides escribir la tuya aquí abajo en la caja de comentarios quién crees que ganará y perderá este sábado en Londres. Si te gustó el vídeo, deja un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo estás. Te mando un fuerte abrazo, sé feliz y ya nos veremos en el próximo vídeo.